¡Suscríbete! 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 pecador, fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la humanidad que había en mí, y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste, dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús, porque tu amor es alto, es profundo, y es amplio, es sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo, y es ancho, es sobrenatural, porque tu amor es alto, y es ancho, y es ancho, es sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo, y es ancho, es sobrenatural, es sobrenatural, es sobrenatural, Jesús, es sobrenatural, es sobrenatural, que tu amor, en mi Jesús, así que tu amor, en mi Jesús, es comprenatural, que tu amor es alto, y es bendito,